¿Qué tal? Un gusto que me acompañen a una visión más de noticias LPG vía Facebook Live. Soy Ana Vilma Markelli desde la sala de redacción de la prensa gráfica y estas son las noticias más importantes de este jueves. La Sociedad Interamericana de Prensa se pronunció este jueves 6 de agosto para condenar las amenazas contra medios y periodistas por parte del presidente Nayib Bukele y otros funcionarios del Poder Ejecutivo. La Asociación de Periodistas de El Salvador informó el pasado 31 de julio que durante el primer año de gobierno de Bukele se han registrado 61 casos de agresiones contra periodistas provenientes del Poder Ejecutivo. Los ataques se han recrudecido en medio de la pandemia del COVID-19. Entre otros medios, los periódicos La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy y los medios digitales El Faro y la revista Factum han sido blancos de ciberataques, amenazas, vigilancia, descrédito y calumnia a través de cuentas falsas en redes sociales y en plataformas creadas con fondos públicos. Cada 6 de agosto se celebra la misa solemne en Catedral Metropolitana que da fin a las fiestas patronales en honor al divino Salvador del mundo. Sin embargo, la llegada del COVID-19 hizo que esta vez se celebrara de una manera distinta a lo habitual. Durante la misa, Monseñor José Luis Escobar Alas pidió por las personas afectadas por la pandemia e hizo un llamado al órgano ejecutivo y legislativo para evitar más confrontaciones y espera que trabajen en conjunto a favor de la población. Y científicos chilenos crearon un test de detección del coronavirus de bajo costo y no patentaron la técnica para que cualquier país del mundo que tenga problemas en efectuar testeos pueda usarlo y fortalecer su rastreo de casos de COVID-19. El equipo de investigadores de la Universidad de Talca decidió no patentar la investigación para que no se demorara su desarrollo en cualquier parte del mundo que necesite aplicar rápidamente sistemas masivos de testeos. Gracias por haberme acompañado en una emisión más de Noticias LPG. Nos vemos mañana con más información como siempre. Hasta pronto. Noticias LPG